La etiqueta es mucho superior y no entiende, el folder viene del papel, la cosa tiene que estar en un solo lugar, la etiqueta, podemos cantar las conterramos y hay que poner todo bajo la forma de la etiqueta, visitas regulares, entrevistas, investigaciones, eso se aplica a nosotros y no olvidarse de lo que viene de afuera, es parte de nuestro, por ejemplo, yo siempre cuando, me imagino que ustedes, alguien me dice algo, lo escribo acá y después lo checo, siempre llamo la libretita y cuando alguien tiene una conversación me dice algo y después voy a checarlo acá, lo traigo a la pregunta sobre eso, ¿cuántos años?